Seguimos compartiendo otras informaciones que han sido noticia en el día de hoy. La policía desmanteló una supuesta banda de ladrones de vehículos a los que se les ocupó 40 motocicletas, 20 vehículos de motor, 2.000 tapas de bocinas, armas de fuego, matrículas, placas y herramientas utilizadas para materializar sus robos. Esta ligada banda operaba en el casco urbano del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y la ciudad de San Cristóbal, entre otras, según reveló el vocero de la policía, Coronel Máximo Báez Aibar. La recuperación de más de 2.000 tapas de bocinas y centros de vehículos a través de esta banda, integrada por 7 personas, las cuales están detenidas. Las investigaciones continúan en estos momentos con el Ministerio Público y actualmente se despliegan actividades y se realizan intervenciones, tales como allanamientos, para ocupar otros vehículos y otras propiedades que pueden estar en propiedad de esta peligrosa banda. La jefatura de la policía informó además que las personas que han sido víctimas de robos de vehículos de motocicletas y vehículos de otra índole deben presentarse por ante el destacamento de plan piloto para identificar los ya recuperados y ver si entre ellos está el suyo. Así que yo seré uno de los que irá por allí para confirmar, dado que también he sido víctima de los robos en este país. Gracias. Gracias.